Es una grandísima noticia. Estamos un poco más cerca del paso final. Eso no quiere decir que el tren va a llegar mañana, pero estos pasos son necesarios. Y ahora abre dos nuevas posibilidades. Y es que el Ministerio del Estado tenga que aprobar la licitación del proyecto constructivo, en definitiva, para que se pueda construir esa línea hasta abando y esa estación soterrada. Y como Ayuntamiento de Bilbao, el compromiso es que también a lo largo de este año podamos licitar el Máster Plan de Abando. El Máster Plan de Abando quiere decir que sepamos urbanísticamente cómo se va a configurar ese espacio de casi 100.000 metros cuadrados que va a ser beneficioso para Bilbao La Vieja, para el centro de nuestra ciudad, para mejorar las conexiones, para que bilbaínos y bilbaínas ganemos un maravilloso espacio en el centro de la ciudad.